Lucía Pombo y Álvaro López ponen fin a una luna de miel de película. Después de que los recién casados descubrieran la ruta de los cafetales en Colombia, pusieron rumbo a México para disfrutar de las bonitas playas y las ruinas mayas de Tulum. Pero todo lo bueno se acaba y con mucha tristeza toca volver a la península. La mayor de las Pombo definía como mágicos estos últimos días que habían pasado en Tulum, recorriendo sus cenotes, probando la comida típica y tomando el sol en sus playas. El matrimonio ha demostrado una vez más que forman el tándem perfecto y es que solo hay que ver la química que desprenden y lo que disfrutan riendo y viviendo la vida juntos. Ahora habrá que esperar a descubrir si Lucía ha cumplido el sueño de su hermana María, que era que la mayor volviera de la luna de miel embarazada. Por el momento solo sabemos que la primogénita de las Pombo y su marido se despiden de México y ponen rumbo a vivir una nueva vida juntos.